El manga es lo que está haciendo que a día de hoy se vendan más cómics, entonces cuando os encontréis estos datos de progres defendiendo que la industria de los cómics está más bollante que nunca y están ahora mismo vendiendo un montón de cómics, no os dejéis engañar, porque los propietarios de cadenas de cómics, de cadenas de ventas de cómics, están diciendo que sí, que a día de hoy se venden muchos más cómics, pero que no son de Marvel y de DC, vamos, ni de coña, que de hecho Marvel y DC ha bajado a mínimos históricos y que ahora mismo estamos en un momento en el que prácticamente no se venden cómics de Marvel y DC, salvo los que son volúmenes o que son cómics antiguos, ¿vale? O sea, de las cosas nuevas de Marvel y DC prácticamente no las está consumiendo nadie, que si a día de hoy la venta de cómics ha subido es porque ahí incluyen el manga, entonces es que es absurdo porque esto se puede comprobar fácil, ¿vale? O sea, son datos que se publican, aunque no se suelen publicar lo que deberían, ¿vale? Para informar a la industria, pero ya sabéis que, pues ya sabéis la deriva que han tomado los cómics americanos de un tiempo hasta parte, o sea, los cómics de superhéroes de un tiempo hasta parte, tanto Marvel como DC, o sea, lo de DC es demencial, o sea, lo de Marvel ya es para darles de comer aparte, pero lo de DC en los cómics es, vamos, demencial, es delirante totalmente, o sea, todo lo que han hecho es increíble, de hecho está por ahí Max Visagio, que es esta tía que es dibujante de cómics la que hizo el cómic de Superboy Trans, ¿vale? Que al final no salió ese cómic nunca, pero está por ahí alardeando de que le ha cambiado el género y la orientación sexual a un personaje súper querido de DC y que lo veremos próximamente. No sé si será su cómic de Superboy que haya sido admitido por DC, o de Superboy Trans, quiero decir, o sea de otro, ¿vale? Pero está por ahí Max Visagio, está por ahí chuleándose y alardeando de que, bueno, de que le ha conseguido cambiar la orientación y el género y de todo a un personaje súper querido y que los fascistas van a llorar muy fuerte y todas estas cosas que dicen los progres cuando en realidad lo que hacemos es reírnos de ellos, ¿vale? Pero bueno, que sepáis también que Max Visagio es la que está llevando toda la parte de novela gráfica del Rebel Moon de Zack Snyder, es la que está llevando todo y la que lo ha dibujado todo y la que lo ha diseñado todo para que veáis a que Snyder que se volvió progre, en fin, eso es otro tema, eso es otro tema. El caso, ahora pues hay como una preocupación en la industria porque los cómics americanos, pues los cómics de Marvel y DC básicamente se están vendiendo cada vez menos y el tema es que te saldrán los progres a decirte que no, que es mentira y que los cómics se están vendiendo mucho, pero es que todos esos datos que están cogiendo para enseñarte las estadísticas y las ventas que en realidad, y esto es cierto, desde el año 2018 han aumentado, no te están diciendo de que dentro de todos esos datos y dentro de todas estadísticas están los mangas, ¿vale? Y que los mangas están comiendo absolutamente el mercado y entonces Phil Boyle, que es el propietario de Coliseum Comics, que es una cadena de cómics de más de 10 tiendas de Estados Unidos, creo que, no sé, creo recordar que era de Nueva York, ahora lo veremos, ¿vale? Pero es una de las principales tiendas de cómics tradicionales de toda la vida, ha dado una entrevista y ha dicho la realidad, ¿vale? Lo que está sucediendo en realidad y dice Podo, bueno, con decir que Warner DC debe estar teniendo unas pérdidas tremendas y eso se nota en que han tenido que ceder mucho material clásico a otras plataformas, ¿correcto? Batman, la serie animada de los 90, está toda en Netflix, exactamente, sí es verdad, han tenido que ceder un montón de contenido a otras plataformas, cosa que estaban como limitando en su momento y esto fue una idea peregrina que tuvo Disney durante la pandemia y durante el estreno de Disney+, de no licenciar sus contenidos, cosa que es totalmente absurda porque lo que han hecho es perder dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora DC, antes de que lo haga Disney, aunque Disney ya ha anunciado hace tiempo, anunció que iba a volver a licenciar productos a otras plataformas de streaming y a otros canales de televisión, que eso ya lo anunciaron hace relativamente poco, DC lo ha hecho antes, o sea, sin anunciarlo, lo ha hecho directamente, cosa que sinceramente me parece bien porque es que te está cerrando puertas por una tontería para intentar tener algún tipo de exclusividad que al final da igual porque lo que va a hacer la gente es irse a la plataforma que más le guste y lo que va a hacer la gente es no tenerlas todas. Entonces, dejaros ya de tonterías y intentar competir en ese sentido porque la gente tendrá la plataforma que más le guste y con la que esté más cómodo, que suele ser Netflix, ¿vale? Entonces, ahí quitarle ese tipo de licencias a Netflix porque si os acordáis, antes de la pandemia estaban todas las películas de Pixar, estaban en Netflix, cuando salió Disney Plus las quitaron, ¿vale? Y todo eso ha sido una pérdida de dinero para Disney, absurda, pero bueno, ellos con tal de vender Disney Plus, pues lo que sea, ¿no? Pero bueno, este no es el tema de ahora, vamos a ver el asunto este de los cómics y cómo es el manga el que está salvando a la industria del cómic, porque es así. Si tienen que sacar pecho por las ventas, no es por Marvel y DC, ¿vale? Y esto lo dice Phil Boyle de Coliseum Comics. Y últimamente, y esto yo creo que hay bastante, no en la hispanosfera, pero sí en Estados Unidos, ¿vale? Se está hablando mucho de los cómics. En la actualidad se está hablando mucho de los cómics, hay como mucho interés por el estado de los cómics y yo me imagino que es porque se ha empezado a informar otra vez de las ventas. Creo que será por eso, ¿vale? Pero bueno, vamos allá con la noticia. Dale, no es Leti, es otra señora, ¿vale? El propietario de una tienda de cómics... Mira, es Leti. Claro, es que esto era de ayer, ¿vale? O sea, ayer funcionaba Leti y despediros de ella por un tiempo porque no está disponible. ...confirma la recesión de Marvel y DC Comics. Phil Boyle de Coliseum Comics revela el estado de la industria y las ventas de sus 10 tiendas de cómics. Ya está disponible la entrevista de Mark Miller con tres minoristas de cómics, donde un propietario de cómics confirma una desaceleración en los cómics estadounidenses con Marvel y DC Comics. Marvel y DC Comics constituyen los dos grandes responsables de la mayoría de los cómics estadounidenses publicados. También son responsables de atraer fans a las tiendas de cómics. Entonces, lo que normalmente sucede es que un fan viene a comprar Batman, Spider-Man o X-Men, y luego elige otro título, que podría ser Marvel, DC o un libro independiente. Hasta aquí todo bien. Este es el comportamiento típico de una persona que compra cómics americanos, ¿vale? O sea, yo muchos cómics que tengo de Marvel o de DC, los he comprado porque he ido a comprar otro cómic. O sea, he ido a comprar otro cómic y me estoy leyendo porque estoy haciendo una colección, ¿vale? Porque estoy enganchada a determinada historia. Y entonces he visto otro que me ha llamado la atención y por probar, por empezar a ver. Este es el comportamiento típico, pero es que también es el comportamiento típico de la gente que le mangas. Pero bueno, en fin. Uy, ¿qué ha pasado? Esperad un momento. Aquí. Uy, le he dado al Stellarium sin querer, perdonad. El propietario de una tienda de cómics confirma una desaceleración en los cómics estadounidenses con Marvel y DC Comics. Es que tengo aquí un Stellarium, ¿vale? Para ver las estrellas. Entonces le he dado sin querer al Stellarium. Marvel y DC Comics constituyen los dos grandes responsables de la mayoría de los cómics estadounidenses publicados. También son responsables de atraer fans a las tiendas de cómics. Entonces, lo que normalmente sucede es que un fan viene a comprar Batman, Spider-Man o X-Men y luego elige otro título, que podría ser Marvel, DC o un libro independiente. Recientemente vi un gráfico de ICV-2 publicado en Twitter que muestra las ventas de cómics en América del Norte a lo largo del tiempo desde 2013 hasta 2022. 2013, ojo, 2013. Vais a ver, ahora en el gráfico vais a ver una subida de las ventas de cómics. Pero es que no, de las ventas de cómics en general, ¿vale? Y esto, los programas están muy subiditos, ¿no? Mira, mira cuántos cómics se venden y es como, ya, ya, sí, sí, sí. Pero desde luego, el hijo de Superman gay, pues a lo mejor no se vende tanto. A lo mejor, yo soy Starfire, pues a lo mejor no se vende tanto. A lo mejor los cómics estos de Marvel, de los espacios seguros y no sé qué, pues a lo mejor esa mierda no se vende tanto. Entonces, está bien, ¿vale? Está bien que, pues, tengas este dato de que hay cada vez más ventas de cómics, pero es que estáis incluyendo el manga y eso no es justo. Porque, ¿por qué no es justo? Básicamente porque estás haciendo trampas. Tú estás incluyendo algo que no sé, que no es una industria americana. Aunque la industria de la distribución le da igual, porque una distribuidora distribuye y traduce y todas esas cosas. Y eso también es industria del cómic. Traducir cómics al manga, iba a decir, del japonés al inglés. Entonces, eso es un trabajo. Y la distribución, eso es un trabajo. Y obviamente eso es dinero de la industria del cómic americano, ¿vale? Pero es un producto que no está hecho en Estados Unidos, ¿vale? Que tú simplemente lo distribuyes y lo traduces y lo vendes. ¿Qué sucede? Vais a flipar con lo que dice este señor. Es que vais a flipar. Hace que parezca que las ventas de cómics están en auge. Sin embargo, el gráfico no revela que lo que realmente está sucediendo es que las novelas gráficas y el manga sean responsables del aumento de las ventas. Tanto las ventas de Marvel como las de DC Comics han bajado. Claro. Claro. Y aquí veis el gráfico, ¿vale? Este es, o sea, Cosmic Book News dice manga, ¿vale? Porque, claro, están ellos aquí muy, están muy como muy subiditos, ¿no? Mirar, mirar. Para todos esos trolls que dicen que los cómics no se venden, dice él. Sí, los mangas. Mirar, aquí está el gráfico, ¿vale? Ahí está el gráfico. ¿Ves? Dice, no, es que los cómics están muriendo. Toda esa gente que dice que los cómics están muriendo. Ya, amigo. Pero es que el problema, el problema es que tú no estás teniendo en cuenta qué están vendiendo, ¿vale? Que sí, que ahora mismo la industria del cómic en Estados Unidos está viviendo, las distribuidoras están viviendo, pero no están viviendo por producto americano. Están viviendo por productos japoneses, ¿vale? No por productos americanos. Que, ojo, que están sobreviviendo y les está yendo fenomenal. Pero les está yendo fenomenal porque el contenido es manga. Por eso les está yendo fenomenal. Entonces, por ahí se tendrían que estar preguntando por qué la industria del cómic americana, o sea, la industria de los productos americanos de cómic está en caída. ¿Y por qué Marvel y DC cada vez venden menos? ¿Qué es a lo que nos referimos nosotros cuando decimos, tío, de verdad es necesario este contenido totalmente politizado en el que Superman, el hijo gay de Superman, va a una manifestación en contra del cambio climático? ¿De verdad esto es necesario? O sea, esto es algo típico que no te vas a encontrar en el manga. Entonces, la gente simplemente está votando con su dinero y simplemente está decidiendo qué artículos y qué productos quieren consumir. Pues, coño, imitarlos, ¿no? Si queréis que hayan dibujantes, si queréis que hayan guionistas, si queréis que hayan personas que se dediquen a eso, que se han dedicado toda la vida por otro lado. Porque los superhéroes han sido lo más para los niños de un montón de generaciones. Y ahora estamos hablando de los cómics, pero es que en el tema de las películas y en el tema de las series, madre mía, madre mía, la debacle de Marvel, colega, en fin. Ahí están, ¿vale? Aquí están, para que los veáis, ¿vale? Y se supongo porque las librerías venden más cómics y en realidad las tiendas de cómics también ganaban más dinero. ¿Qué me estoy perdiendo aquí? ¿Cómo se ve esto de que los cómics están muriendo? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿vale? ¿Cómo se ve esto de que los cómics están muriendo? Y aquí están los gráficos, ¿vale? Como desde 2013 cada vez se venden más cómics. Y mira, fijaos que en 2021 y 2022 es una barbaridad. Claro, es que sí. Sí, pero es que el manga cada vez es más popular. Esto lo único que dice es que el manga cada vez vende más. Que es increíble. El boy de The Coliseum Comics. Las novelas gráficas y el manga son grandes vendedores. Uno de los minoristas de cómics con los que habló Mark Miller es Phil Boyle de Coliseum Comics en Florida, que posee 10 tiendas de cómics además de un almacén de distribución. Era Florida, no era Nueva York. Pero es que me leí recientemente el de un señor que también tiene una cadena de tiendas de cómics en Nueva York y decía exactamente lo mismo, ¿vale? Boyle dice que además de incluir manga en las cifras de ventas de cómics, también se incluyen novelas gráficas como Dogman. Depende de lo que estén poniendo en eso. Incluyen a Dogman, que tiene tiradas iniciales de 5 millones. Son novelas gráficas, ¿vale? Que son, digamos que una novela gráfica es un libro per se. Es un libro, ¿vale? Que pues se ve que tiene muchísimos fans. Esto de Dogman, que no sé lo que es, tiene que tener muchísimos fans. Y es que directamente sale uno y se venden 5 millones. Pero es que eso no es Marvel. Eso no es DC y eso no son superhéroes. Eso son novelas gráficas, ¿vale? Boyle en respuesta al gráfico de ICV-2. Están incluyendo todos los manga que existen. Cuando miras las publicaciones periódicas de Marvel. Están incluyendo, aquí están incluyendo Demon Slayer, por ejemplo. Es que están incluyendo aquí One Piece. Es que están incluyendo cómics que se venden una locura. Chainsaw Man, ¿cuánto se vende eso, tío? Es que es una barbaridad. Entonces, es normal que las cifras hayan aumentado. ¿Por qué? Porque la gente cada vez lee más manga. Marvel y DC sacude la cabeza. No representan una parte significativa de nada en este momento. Boyle también dice que sus tiendas venden mucho manga. Vendemos mucho. De hecho, vendemos muchísimo. Vendemos Dogman. Vendemos de todo, desde Sonic y ese tipo de libros. Marinero de la Luna. Sailor Moon. Marinero de la Luna. Venden Sailor Moon, claro. Vendemos mucho manga. Vendemos Chainsaw Man y Demon Slayer y Attack on Titan y todo lo demás. Los ordenamos y literalmente los compramos por cientos cuando sale el próximo número. Es que los compran por cientos. Cada vez que tienen que... Marinero de la Luna. Me ha gustado la traducción. Es que literalmente los piden por cientos. O sea, es que es así. Es que lo que se está vendiendo es el manga. Dejar de flipar, Progress. Dejar de flipar. Están incluyendo las ventas totales de los mangas. Dejar de flipar. No tenéis razón. Más que preocupado. Bill Boyle también escribió un artículo para ICV2 titulado Tiendas de cómics 2023. Muchísimas gracias, Po. Dice, Marinero de la Luna parece una canción de Mecano. Sí. Es casi 2024 y estoy más que preocupado. Hablando con Millar, repasó sus ventas para DC y Marvel, revelando grandes caídas. Nuestras ventas de centros de distribución de 2022 a 2023 cayeron un 14%. Fíjate. Marvel cayó un 8%. Claro, Marvel cayó un 8%, que te parecerá poco, ¿vale? Cayó un 8%, que te parecerá poco, pero claro, vamos a acumularlo a lo del resto de años que lleva cayendo, ¿vale? Y entonces, este año solamente ha caído un 8%. Pues que ya del año anterior ya traía, y del anterior también traía, y del anterior también traía. Y estamos ahora mismo que ahora mismo han bajado en total desde que se contabiliza un 73%. Un 73% de acumulado, ¿vale? Llevan en bajada desde que se contabiliza esto. Marvel y DC, un 73%. Sí, en el último año solo un 8%, pero porque ya queda poca gente que los compre, ¿vale? Muchísimas gracias a MonsterDeMango98, muchas, muchas gracias. Te mando un besazo enorme. Puede que eso no suene terrible, pero sí eliminamos la variación de la proporción, lo que significa que los cómics reales que la gente está leyendo, DC ha bajado un 17% en toda mi cadena. Marvel ha bajado un 24%. AUGE Ha bajado un 73%, dijo. O no, ¿o será que AUGE es el nombre de otra compañía? Puede ser, no, a lo mejor no es un 73%. Pero bueno, Marvel ha bajado un 24%, DC ha bajado un 17%, desde que se tiene registro, ¿vale? Ha bajado una barbaridad, y lo que se está vendiendo ahora no es eso, ¿vale? Terrible, Dio. Boyle continuó, así que hemos tenido muchísimas crisis. Hemos tenido mucha gente que simplemente está cansada del hecho de que no parece haber mucha supervisión editorial. Ah, dice AUGE, me parece una mala traducción de AUCH, y AUCH será una marca de cómics. Puede ser, puede ser, vale, puede ser que yo haya interpretado en medio de mi hate, de hater tóxica, de la extrema derecha, haya interpretado que es un 73% en acumulado. No, vale, pues no sé, pero bueno, en general, en sus tiendas, ha bajado un 24% Marvel y un 17% DC. Es una barbaridad, ¿vale? Eso es una barbaridad. Ya de por sí se está vendiendo menos. Entonces, yo, sinceramente, y lo que creo también, y he leído, ¿vale? He leído en algún que otro artículo, es que lo que se vende de Marvel y DC son los cómics antiguos, que todavía los siguen editando, ¿vale? Las colecciones antiguas que se siguen editando, y estos tochos gordos en donde tienen todo de un superhéroe, por ejemplo. Eso se vende muy bien. Pero claro, cosas que tú sabes que están escritas antes de 2015, ¿sabes? Dice Podo, a la que Marvel o DC hagan un cómic cuya portada tenga a uno de sus superhéroes principales dándole un puñetazo a un progre, se disparan las ventas. No entiendo cómo no lo ven totalmente. Hay muchos minoristas que han trabajado por casi un salario mínimo durante muchísimos años debido a la pasión por lo que amaban, desafortunadamente, eso está siendo destruido. Y como dije antes, ¿dónde más se pueden conseguir 2.000 personas en Estados Unidos y más en el resto del mundo que estén dispuestas a trabajar por un salario mínimo? ¿50 y 60 horas a la semana para promocionar su producto y pagarle por hacerlo? Es que ese es el punto. Es que son los minoristas los que promocionan los productos. Si no se venden, ¿qué coño te voy a promocionar? Son los minoristas los que decoran todo para que se venda un número. Son los minoristas los que hacen flyers. Son los minoristas los que te ponen en una página web. Son los minoristas los que prácticamente te están pagando por promocionarte. Si no vendo, ¿para qué te voy a promocionar, tío? Voy a promocionar el manga. ¿Qué es lo que vendo? Es que es así. Añadió, si tuvieras que contratar ese tipo de equipo de marketing, te costaría millones. Pero estos editores nos tratan como a una fuente de ingresos. Mira más en el video a continuación. Un exeditor de DC y Marvel Comics también expuso a los profesionales que quieren ver destruido el mercado de los cómics. Y Mark Miller respondió a los cerdos de cancelación después de que el video del propietario de una tienda de cómics, Glen O'Leary, se volviera viral. Claro, es que ahora mismo este es un tema que está súper potente en Estados Unidos. Están hablando mucho del tema de los cómics, ¿vale? En Estados Unidos. Y es un tema bastante viral en el momento. Entonces, bueno, simplemente para que veáis un poco la situación, están los progres como muy creciditos, ¿no? Con el rollo de que la industria del cómic ha vendido muchísimo. Pero, chicos, es que no es la industria. Y lo que jamás nos verás a nosotros, a no ser que sea un caso muy especial, criticar el contenido de un manga. Es que nunca lo hemos hecho porque es que no es un contenido problemático. No es un contenido con el que tengamos que luchar contra la ideología. Porque en la mayor parte de los casos, de hecho, estamos de acuerdo con la ideología de los mangas. O sea, estamos totalmente alineados con lo que opinan la mayoría de los japoneses de los gringos progres. O sea, que no hay ningún conflicto con el manga. Y nos parece bien que se estén vendiendo más mangas debido a la deriva tóxica y progre de los cómics americanos. Y esto simplemente es, pues nada, una confirmación. Es que es una confirmación de lo que venimos avisando desde hace tiempo. Entonces, no saquéis pecho, ¿vale? No saquéis pecho porque es una estupidez que saquéis pecho por algo que tiene la ideología opuesta a la que vosotros promocionáis. O directamente es contenido sin politizar. Es que así de claro. Contenido que en su inmensa mayoría está sin politizar y el que está politizado nos da la razón. Así que, por favor, no saquéis pecho ante algo que vosotros no estáis promocionando y que vosotros, con lo que vosotros no estáis alineados. Porque sois vosotros los que no estáis alineados con el manga. Así que nada, y con la ideología que mayoritariamente tienen los japoneses. Así que nada, le damos al auto.